He visto a los peligrosos activistas que han aparecido, la señora que han detenido, al que ha organizado, entonces se les ve lo peligrosos activistas que son, es decir, gente corrientísima, gente además encima la pobre señora diciendo mi madre está preocupada por mí, dándole disgusto a una madre, a una mujer que seguramente será mayor, es decir, que cada vez es más difícil mantener el ridículo entramado de que ahí va gente agresiva, la ultraderecha, etcétera, etcétera, a los ultras, gente corrientísima, además gente que va a rezar. O sea, es que hay una escena hoy que a mí me ha dejado impresionada que la gente con los rosarios han echado hacia atrás a los antidisturbios, claro, iban para atrás, es que la escena es sensacional, porque es un poco lo de Gandhi, cuando iban allí todos a que les dieran el porrazo y se retiraban, les daban el porrazo y se retiraban, bueno, han ido con los rosarios y los han echado hacia atrás, es que no había otra opción, es que si en ese momento los antidisturbios llegan a cargar contra esa gente, la escena que producen es absolutamente demencial. Yo desde luego sigo animando a la gente a que vaya Ferraz, a que vaya en son de paz, para que desarmen cada vez más, o sea, tiene que ser tremendo para estos policías tener que intentar pegar, pues eso, tener que detener a esas señoras, se tuvieron que sentir absolutamente ridículos, o sea, tener que detener a gente normal y corriente y gente de orden, por decirlo de alguna manera, incluso ancianos o críos o señoras, tienen que sentirse ridículos y tienen que sentirse absolutamente ridículos, todos esos periodistas que tratan de lanzar un mensaje absolutamente falso y que tratan de seguir intentando hacer que esta pelota parezca tal y cual. Y desde luego hay una cosa que está clara, tenemos derecho a rezar en la calle y que efectivamente no es una cuestión ya de qué religión profesa uno o si uno es creyente o es ateo o lo que sea, es una cuestión de libertades. O sea, tenemos derecho a rezar en la calle, tenemos derecho a reunirnos y tenemos derecho a quejarnos. Es que vamos a ver, nos estamos quejando de cómo se están vulnerando absolutamente todas las leyes, la ética y la estética, como hemos visto hoy en el propio Congreso. Entonces, yo hago un llamamiento a que la gente siga yendo y cuanta más gente estemos allí, mejor.